Bueno, pues vamos a la clase 3, sesión 8, este sábado 26 de septiembre, cerrando ya prácticamente pues una materia de derecho laboral tan importante para el ejercicio profesional como para pues la vida cotidiana de todos los ciudadanos, de ustedes como profesionistas futuros de la Universidad del Norte, para todos esta materia es muy importante, muy valiosa, obviamente sin desdeñar las demás materias que también son igualmente importantes. Casi parece un anuncio, pero bueno, sí, esa es la verdad. Bueno, vamos a continuar haciendo una especie de repaso. Yo tomando participación de todos ustedes y al mismo tiempo admitiendo a sus compañeros para que nadie se quede fuera. Todos ingresan a la clase. Eso es un tema importante. Ahora, quiero pedirles, mientras yo estoy hablando, que me ayuden cada uno de ustedes registrándose en el chat con su nombre completo y ponle presente. Por favor, mientras yo estoy platicando, estamos avanzando con la clase. Ustedes se van registrando para la asistencia de esta segunda sesión de derecho laboral. Por favor, si fueran tan amables, se los voy a agradecer bastante. Vamos a poner video. Correcto. Muy bien. Me parece muy bien. ¿Cómo se sienten, muchachos? ¿Están nerviosos para el examen? ¿Cómo están en ese sentido? ¿Sí estudiaron? ¿Sí? O sea, ¿están tranquilitos? Los veo así como muy quietos y eso me da a mí confianza de que se estudiaron. O estamos así como... ¿Cómo están? A ver. Yo, la verdad, estoy nerviosa. ¿Están nerviosa, Carlita? Hombre, no se preocupen. Como quieran, van a reprobar. No, no es cierto. Es broma. No, no. Es broma, es broma eso. Es un poquito para romper el hielo porque yo, la verdad, sí también ando un poquito cansada porque tengo una clase antes de la clase con ustedes y ya ando agotadona, pero con el entusiasmo de que cuando ando muy cansada, pero ya vuelvo a retomar, me da vida otra vez. Para mí las clases son vida, vaya. Entonces, ustedes tranquilos. Les anticipo, son 10 preguntas. Hay cuatro respuestas que yo les doy para que ustedes escojan. Una. No voy a escoger dos. Una. Nada más una escoges de la respuesta. Es bien importante que sean bien cuidadosos porque algunas preguntas se parecen, digo, algunas respuestas se parecen. Entonces, hay que leerlas muy bien. Esa es la sugerencia. Sí, Alejandra, a tus órdenes. Profe, ¿me puede...? Entré un poco tarde a la clase anterior. ¿Me podría explicar cómo va a ser la dinámica del examen? Sí, aquí lo estamos platicando. A ver, cierren sus micrófonos, Ana Gabriela, por favor. El examen, a ver, se lo voy a explicar a Alejandra para que todos los demás escuchen, ¿sí? Sí, gracias. El examen es ahorita en la siguiente sesión de 4 a 5 de la tarde. Todos deberán de iniciar a la sesión de Zoom a las 4. Inician la sesión como si fuésemos a tener una clase, otra vez la clase. Y aquí como estamos, así como estamos ahorita platicando así de cara, frente a frente, yo voy a abrir el Classroom y voy a enviarles el examen para que ustedes aquí mismo en línea me digan, ya lo recibí. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ya que lo reciban, ustedes lo van a contestar y aquí yo me voy a quedar en la línea con ustedes. Por si hay alguna duda, alguna inquietud, lo que surge, aquí estamos. ¿Sí me explico? No nos vamos. Quien vaya terminando, se puede quedar o se puede ir. Es como cuando estábamos en el salón de clases, ¿sí? Ya terminé, ya me voy. O aquí me quedo, como tú quieras. ¿De acuerdo? Si se termina, fíjese bien, si se corta la señal, porque luego a veces se nos corta, ustedes continúan contestando y lo envían el examen. Es nada más de, es un formulario de 10 preguntitas. Vas a elegir una, Alejandra, no dos ni tres. Una respuesta es la correcta, nada más. Así que tú eliges y ya, es todo. Yo creo que ese examen está para contestarse en 10 minutos. En 15 minutos. Gracias, profe. Sí, de nada. En 10 minutos, 15 minutos, no más. ¿Eh? A ver, admitir a Paula, admitir a Sebastián, Lía, Guadalupe. Admitir a todos, todos, pásenle, pásenle. Cuatro. Bueno. Este, para aprovechar esta sesión, porque luego a mí me da mucha pena que se corta la señal y el Zoom no tiene educación. El Zoom dice, ya se te acabó tu tiempo, bye. Ay, sí se han fijado, ¿verdad? Se corta. Bueno, yo quiero hacer una dinámica ahorita de repaso. Fíjense bien en qué va a consistir la dinámica de repaso. Pónganse bien atentos, por favor, este, despejense un poco, así para que aprovechemos este momento. Si se corta la señal, ahorita no pasa nada. Yo me vuelvo a conectar, pero hay que hacer este ejercicio. Cada uno de ustedes, piensen en una pregunta. A ver, cada uno de ustedes, piensen en una pregunta que pueda venir en el examen, ¿sí? Y aquí la contestamos entre todos con un repaso. Es una dinámica de grupo. Cada uno piensa una pregunta y la lanza, levantando la mano, por supuesto. Y ya que la lance la pregunta, si alguien tiene la respuesta, se la tomo como participación. Y si no, yo la respondo. ¿De acuerdo? Donde así todos podamos participar para poderles dar participación a los que no han participado. Porque a mí me preocupa mucho que hay quienes no han participado. Bueno, vamos entonces con, vamos a empezar por los voluntarios. Los voluntariamente a fuerza. A ver, piensen todos, ahorita en estos momentos, todos, ya relájense, ya, ya, ya. Todo esto va a pasar pronto. Piensen cada uno de ustedes en una pregunta que pudiera venir en el examen, ¿sí? Levantan la mano y tú preguntas. Si alguno de tus compañeros se sabe la respuesta, yo le tomo participación. Si nadie se la sabe, yo la contesto. Pero ya tienen participación desde el que pregunta hasta el que contesta. ¿Me explico? De tal manera que juguemos un poquito. Bueno, ¿con quién empezamos? A ver, está levantando la mano Jazmín y Almaliliana. Vamos a darle la oportunidad a Jazmín primero, ahorita vamos con Almaliliana. Adelante, Jazmín. Y todos estamos escuchando la pregunta. ¿Qué porcentaje de trabajadores mexicanos se pueden aceptar a una empresa? Y hay dos respuestas. Está Bernardo y está Ángel. Ángel, la vamos a la oportunidad a Bernardo. Adelante, Bernardo. Es el 90%. Ok. Participó Jazmín, Crisantema, con pregunta y Bernardo con respuesta. Muy bien, Bernardo. Andrés. A ver, la pregunta fue, ¿qué porcentaje, fíjate, de trabajadores mexicanos o extranjeros? ¿Qué porcentaje de trabajadores mexicanos o extranjeros mexicanos o extranjeros mexicanos? ¿Qué porcentaje de trabajadores mexicanos o extranjeros mexicanos o extranjeros mexicanos? Muy bien, Bernardo dijo que el 90%. ¿Estamos de acuerdo que es el 90%? Sí, porque hay un margen de participación de no nacionales y es el 10%. Correcto. Otro voluntario que haga otra pregunta. Adelante, Rocío. Rocío, ¿qué te apellidas? Aquí está tu micrófono, Rocío. Maestra, me dijo que seguía yo, Alba Liliana. Sí, ahorita te doy la oportunidad, Alba Liliana. Dame chance, porque así como quiera ya te tengo bien detectada que sí participas. Pero me interesa que participo ahorita. Rocío, ¿cómo te apellidas, Rocío? Rocío Alvarado. A ver, tu pregunta cuál es. ¿Cómo se llaman los órganos del Estado que resuelven conflictos de carácter laboral? Ok, Alba Liliana. ¿Tú la puedes contestar, Alba Liliana? A ver, y todo el mundo estamos escuchando. ¿Tienes la respuesta, Alba Liliana? Estamos jugando, ¿eh? Jugando y aprendiendo. No, ¿no te la sabes? Es la metodología de las preguntas, no te preocupes. Zayda. ¿Discolo, cuál era la pregunta? Ándale. A ver, otra vez, Rocío. ¿Cómo se llaman los órganos del Estado que resuelven conflictos de carácter laboral? Ah, es el Centro de Albitraje, Conciliación y Albitraje. Ok, Zayda, te lo voy a tomar en cuenta, pero le voy a dar la palabra también a Juan Carlos Torres, que levantó la mano. Adelante, Juan Carlos. Gracias. Tribunal de Justicia. ¿El Tribunal de Justicia? Bueno, aquí voy a explicarles. Aquí conviene que ustedes sepan algo importante. Hasta antes de la reforma, en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, o las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, después de la reforma, que ya empieza en octubre, la aplicación es el Poder Judicial, ¿ok? El Poder Judicial del Estado o de la Federación, según el caso. A lo mejor no están muy relacionados con estos niveles de justicia, pero el Poder Judicial de la Federación, es decir, a nivel nacional, está encabezado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O bien, fíjate bien, el Poder Judicial del Estado. En el caso de ustedes que están en Tamaulipas, porque yo estoy acá en Nuevo León, en el caso de ustedes, tienen un Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Nosotros aquí en Nuevo León tenemos un Tribunal Superior de Justicia en el Estado. Es lo mismo, pero tienen un nombre distinto. Bueno, siguiente pregunta, siguientes voluntarios. ¿Les está gustando la metodología de preguntas? ¿Sí? Sirve de repaso y sirve para que se despierten, porque todos, muchos están dormidos. Ángel Ponce Rivera, adelante. Preguntas. Bueno, aquí tengo, aquí tengo una, este, es el artículo a partir del cual surgen todos los derechos de un trabajador desde la Constitución de 1917. ¡Ándele! Inciso A, artículo 24, inciso B, artículo 25, inciso D, artículo 30 o inciso D, artículo 123. Ok, a ver, hay muchas, muchas manos levantadas. Vamos a darle la oportunidad a Marlene Santiago. Es el 123. Sí, sí, Ángel. Es el 123, ¿verdad? Sí, es ese. Ok, sobre esto, voy a ampliar el tema, voy a ampliar el tema, ponlo bien listos, porque esto viene en el examen. Ok, el artículo 123, que viene siendo el origen constitucional de la Ley Federal del Trabajo, no sé si ustedes sepan, o si yo se los dije, creo que no se los dije, por eso me conviene decírselos ahorita, porque esto sí viene en el examen. Ok, la Ley Federal del Trabajo viene del 123, apartado A, porque en el apartado B están los trabajadores al servicio del Estado, que están regidos por otra ley, no por la Ley Federal del Trabajo. Ok, bueno. Siguiente pregunta, por favor. A ver, otro voluntario que pregunte para darle participación. Alejandra Álvarez, ¿quieres participar? Adelante. Que es un contrato colectivo. Es un contrato colectivo, ¿quién tiene la respuesta? Adelante, Rocío. Contratos de los sindicatos y varios trabajadores. Ok, perfecto. Varios trabajadores y varios empleadores. Bueno, muy bien, Rocío. ¿Alguien más levantó la mano? Le voy a dar la oportunidad sobre esta misma respuesta. Adelante, Edgar. Bueno, el contrato colectivo de trabajo es un convenio celebrado por varios sindicatos del trabajador y de unos patrones o de un sindicato de patrones, con el objetivo de establecer las condiciones de trabajo. Exacto, muy bien, Edgar. Te agradezco a ti, Rocío, la respuesta. Muy bien. Eso no viene en el examen. Todavía les estoy orientando, ¿eh? Por dónde va la cosa aquí con esta evaluación. ¿Eh? Fíjense bien hasta dónde, hasta dónde. La idea es que ustedes aprendan, no que se preocupen por un examen. ¿Sí? Bueno. Eh, siguiente pregunta. ¿Otro voluntario, por favor? Adelante, Susana. ¿Preguntas o responde, Susana? Preguntas. Sí, preguntas. ¿Cómo te apellidas? Primero, ¿cómo te apellidas, hija? López. Ábalos López. Ábalos López. Adelante, Susana. ¿Cuáles son algunas características del derecho laboral? Ándale. ¿Quién tiene la respuesta? ¿Cuáles son algunas características del derecho laboral? Fue una tarea, creo. Si mi memoria no me falla. Aparte de Zayda, Ángela, Juan Carlos. ¿Quién más? Manuel. A ver, Manuel. Manuel Crucedillo, adelante. Es la protección hacia el empleado. Ajá. Es, es también, dar, dar, dar un, dar un, dar un trabajo digno. Ok. Así a él. Muy bien, Manuel. Buen intento. Vamos, levanta la mano, Ana Gabriela Olvera. Te cedo la palabra, Ana Gabriela. ¿Qué es protector? ¿Qué es protector? ¿Preguntas o respondes, Ana Gabriela? Ana Gabriela Olvera, ¿verdad? Sí. Estoy apuntando así a la antigüita, Ana Gabriela Olvera. Y le doy la palabra a Alejandra Álvarez. Alejandra. Protege únicamente a los individuos que tienen relación laboral. ¿Qué otra característica, Alejandra? Es, su significado es meramente protector. Sí. Bueno, hasta ahí. Ángela Hernández, adelante. Sobre eso mismo. Sí, que es igualitario y es equitativo. Y es equitativo. Muy bien. ¿Qué es lo equitativo y qué es lo igualitario? Bueno, igualitario. Ajá. Igualitario es que todo, todas las normas, o sea, ¿cómo explicárselo? Bueno. Ay, maestra, ya me puso nerviosa. No, 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 no te preocupes. Lo equitativo significa que el derecho laboral tiende a buscar que acorde a la fuerza de cada una de las partes en una relación laboral tengan las mismas posibilidades. Vaya, en ese equilibrio entre la fuerza de producción y el capital no exista una desventaja. Vaya, que estén más o menos equilibrada, aunque nunca van a estar así al 100% equilibrada, porque la fuerza de trabajo representa un poder en la empresa y el capital también tiene su propia fuerza. O sea, o sea, se dependen uno de otro, eso es la verdad, ¿sí? Pero lo equitativo significa que sea, ahora sí, que en términos de justicia, en este caso la ley tiende, así como que se inclina más, se inclina hacia los trabajadores y que dice que sea equitativo a los trabajadores, que sea justo para los trabajadores. Y lo igualitario es que tanto el patrón como el trabajador sean considerados como iguales frente a la ley. Es decir, que no haya una especie de abuso o de derechos preferentes, sino iguales. Entonces, vaya, son considerados en términos de igualdad, ¿ok? Bueno, ¿quién quiere preguntar? Carla Mireles, ¿tú preguntas, Carla? Sí, maestra. Adelante. ¿A qué se le entiende como trabajador? Ándale, muy buena pregunta. ¿Qué se entiende por trabajador? ¿Quién puede definir qué es un trabajador para efectos del derecho laboral? Incluso lo platicamos hace rato. A ver, Paula. Adelante, Paula. Bueno, un trabajador es la persona que realiza un trabajo o actividad a cambio de un salario. Muy bien. Repítelo, Paula, por favor, para que todos lo escuchen, porque eso sí viene en el examen. Sí, trabajador es la persona que realiza un trabajo o una actividad a cambio de un salario. Muy bien. Te felicito, Paula. Muchas gracias. ¿Cómo te apellidas, mija? Hernández López. Hernández López. Muy bien. Mariela Marlene quiere participar. Adelante y después sigan a Patricia Torres Ruiz. Patti Torres. Ándale, adelante, por favor. ¿Cuáles son los principios del derecho laboral? ¿Cuáles son los principios del derecho laboral? Pero sí ya los vimos, ¿no? No, vieron las características. Las características. ¿Cuáles son los principios del derecho laboral? ¿Quién se sabe la respuesta? A ver, Eglantina, ¿no te sabe la respuesta? Yo, maestra. Adelante, la que dijo yo, maestra. ¿Quién es? ¿Quién es? Está el principio protectorio. Ajá. ¿Principio de protección? Sí. Tiene como objetivo evitar abusos por parte del patrón sobre el trabajador y se divide en tres principios fundamentales. A ver. Cuando las circunstancias que se presentan son poco claras, la resolución judicial debe beneficiar al empleado. Ok. Cuando exista más de una norma jurídica que regule el asunto, se debe aplicar la norma más favorable para el trabajador. Ok. Es posible pactar dentro de los contratos de trabajo mejores condiciones laborales en las que la ley establece, pero no condiciones que resulten perjudiciales. Perfecto. Perfecto. ¿Te das cuenta, Lupita Rosales y todos los demás, cómo el derecho laboral es sobreprotector de los trabajadores? Sí. Bueno, para no caer en la sobreprotección, buscamos también al hacer justicia laboral ese equilibrio. Bueno, muy bien, Guadalupe Rosales. ¿Alguien más que quiera participar? Patti Torres levantó la mano hace rato y le damos el uso a la voz. Patti, adelante. Perdón. ¿Qué se entiende por un trabajo digno? Ándele. Muy bien. ¿Qué se entiende por un trabajo digno? Te estoy tomando la participación, Patti. ¿Y quién contesta? ¿Quién puede contestar esa pregunta? ¿Nadie? Adelante, Zayda. Se entiende por trabajo digno cuando se respeta la dignidad humana del trabajador, cuando se recibe, ¿le sigo o nada más? Sí, adelante. Cuando se recibe un salario renumerador y cuando se respetan los derechos de libertad de asociación, huelga y contratación. Oh, excelente. Oye, tú pintas para sacar un 10, Zayda, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver el examen, a ver qué dice. Ok. Una siguiente pregunta, porque el tiempo avanza como nombre, avanza bien rápido el tiempo aquí. Alma Liliana, adelante. ¿Qué es un contrato de trabajo? Ok. ¿Quién contesta esto? ¿Qué es un contrato de trabajo? ¿Alguien lo puede contestar? Vamos a ver. ¿Qué es un contrato de trabajo? No ha participado Yasmín, no ha participado Eglantina, no ha participado Patti Cedillo, Laura Patricia, Mayra Rodríguez no ha participado, no le he visto participar. Ah, ¿sí participaste, Mayra? Yo maestra. Maestra, has estado participando. A ver, sí, ahora. Ok. Adelante, adelante, Flor. El contrato de trabajo es aquel por el cual una persona física denominada trabajador se compromete a realizar obras o servicios para una persona física o jurídica denominada empleador. Ok. Ok, Flor, ¿quién más quiere participar ampliando el tema sobre lo que es un contrato de trabajo y cuáles son los tipos de contratos? Me gustaría mucho escucharlos. Adelante, Juan Carlos Torres. Dice, es un acuerdo de voluntades entre el patrón o sus representantes por una parte y el trabajador por la otra y puede ser individual o colectivo. Ándele, muy bien. Individual o colectivo son los contratos. Una prestación de servicio como profesionista, como contador público, una empresa, individualmente se puede generar un contrato individual, ¿verdad? Pero, sin embargo, si tú formas parte de un sindicato, de una organización, de contadores, un colegio y le van a prestar el servicio a una o varias empresas, se puede generar un contrato colectivo para establecer condiciones claras, reglas muy bien definidas, derechos, y establecer las normas y los mecanismos para que no se violenten las prerrogativas laborales, sino que se garanticen, que se cumplan esas normas. Y esos contratos, dicho sea de paso, tienen que depositarse o registrarse en las, bueno, anteriormente en las juntas locales para que tuvieran efectos legales. Pero, bueno, ya me estoy, ya me estoy yendo un poquito más allá. Maestra. Adelante. Aparte de los contratos de trabajo, bueno, deben traer una fecha. Ok. ¿Quién está participando? Ya sé. Jasmine, ¿verdad? Jasmine. Sí. Sí. Ya sea por tres meses o por un año o por tiempo indefinido. Perfecto. Muy bien. Hay que marcarle un tiempo, ¿verdad? Ok. Nélida. Adelante, Nélida. ¿Quieres participar, Nélida? Bueno, les voy a dar ya las últimas preguntas a los que no han participado. Solamente le voy a dar la voz, le voy a ceder el micrófono, ahora sí que le voy a ceder el micrófono a quien no ha participado. Flor ya participó, Rocío ya, Juan Carlos, Ángela. Bernardo, ¿ya participaste? Sí, ¿verdad? Él ya participó en la anterior. Los que no han participado, por favor, necesito que participen. A ver, Erick Sánchez Grimaldo, ¿ya participaste? A ver, hazte una pregunta, Erick. Formula una pregunta. ¿En qué año nació la Ley Federal del Trabajo? ¿En qué año? Bueno, ese ya está, no lo sabemos de memoria. Lo va a contestar Manuel Cruz. Adelante, Manuel. Fue en 1931. Es correcto, muy bien. ¿Quién más no ha participado? A ver, Ana Gabriela, Patti Torres, Edgar, Alejandra, Ángel, Susana, Annalí. A ver, Annalí Díaz Buentello. ¿Estás en clase? Sí, maestra, aquí estoy. Manifiéstate. Sí, aquí estoy. Formúlate una pregunta, Annalí, por favor. ¿Para qué sirve el contrato individual del trabajo? A ver, ¿quién puede contestarlo? ¿Para qué sirve el contrato individual del trabajo? Esto es de kinder. Los niños del kinder ya saben contestar esa pregunta. ¿Para qué sirve un contrato individual? Alejandra. ¿Yo? Sí, adelante. Sirve para establecer la naturaleza del trabajo contratado. ¿Qué más? Para que no se malinterprete como una presentación de servicios. Muy bien. Paula, adelante, Paula. ¿El mismo del contrato? Sí, sí, amiga, del mismo. Bueno, sirve para proteger tanto los intereses del empleado como del empleador. Perfecto. Jocelyn Hernández, Verónica Reyes, Jaime Ociel y Lilian Guadalupe, así como Fabiola Fernández. Entre ustedes cuatro, a ver, si me escuchan, Fabiola, Jaime, Jocelyn Hernández, Verónica y Lilian Guadalupe. Eric Jesús Rivera también no ha participado, María Belén, no te he escuchado participar, Jennifer Nieto, no te he escuchado que participes. Aquí todos tienen que participar. Ay, yo quiero participar. De los que nombré, solamente de los que nombré pueden participar, porque necesito darles participación. Adelante, Eglán. Una que no he escuchado, ya vimos sobre la obligación del trabajador, pero también cuál es la obligación de un patrón. Ándele. ¿Cuál sería una de las obligaciones del patrón? ¿Qué? De los que no han participado. A ver, esto ya se cerró, compañeros. Ya estamos en el cierre. Fabiola, adelante, Fabiola. Fabiola Fernández. Porque quiero ponerles a todos participación, por eso estoy así trabajando con ustedes. Ya se cerró la participación y Fabiola va a contestar. Ya está cierto, bebetito. ¿Cuál sería una de las obligaciones del patrón, Fabi? Hola, papá. Hola, chiquiti. ¿No tienes la respuesta? Maestra. A ver, Eri Jesús Rivera. Solamente entre los que mencioné que no han participado. Adelante, Lilian Guadalupe Estudillo. Una de las obligaciones es prestar con servicios médicos. Pero estamos hablando de obligaciones del patrón, ¿verdad? La obligación de otorgarle una prestación médica a su trabajador. ¿Qué otra obligación puede tener un patrón frente a su trabajador? El otorgar, este, primos vacacionales. A ver, ok, te lo voy a tomar en cuenta. De los que no han participado, hagan otra pregunta o amplíen la misma respuesta de la pregunta anterior. Ya solamente les pido a las personas que no han participado, porque ya se va a cerrar el programa, en la reunión del Zoom, ya se va a cerrar y me da mucha pena. Quiero participar. Ándale, Yoselina, adelante. Adelante. ¿Sí me escuchan? ¿A qué tiene derecho, Yoselina? ¿A qué tiene obligación el patrón frente al trabajador? Pues a cumplir con lo estipulado en el contrato. Es correcto. De entrada, ¿verdad? A darle las herramientas necesarias para que cumpla con su labor. Es correcto. Belén, Belén levantó la mano. Ahí voy, ahí voy. Belén. Adelante, Belén. Estos ejercicios, discúlpenme, pero son bien necesarios para sacudir, así como que estamos sacudiendo el conocimiento. A ver, Belén. ¿Qué obligaciones tiene el patrón frente al trabajador? Porque no te escucho. Yo no sé si los demás te están escuchando, pero yo no te oigo. ¿Ya me escucha? Ya, adelante. Ah, ok. Pues una de ellas sería observar las normas de trabajo. Ok. Pagar salarios. Así es. A lo pactado en el contrato. Proporcionar herramientas de trabajo en buen estado. Sí. Proporcionar lugar de guarda para herramientas de trabajo. Sí, la seguridad, ¿verdad? Del trabajador. Ok. No maltratar a los trabajadores. Así es. Y pues, eso lo dijiste en el artículo 132 y 132. La capacitación también es importante, ¿verdad que sí? Capacitar a los trabajadores de acuerdo al ramo o a la industria que se dedique a la empresa. Ok. Levanten la mano, ¿quiénes faltan de participar? ¿Quiénes de plano no han participado ni en esta ni en la anterior sesión? ¿Calmo Ciel? A ver, ¿quién dijo yo? Yo. Sandra, a ver, Sandra, Sandra, Elizabeth, una pregunta, Sandra, ya casi de las últimas preguntas. Este, ¿qué se entiende por representación sindical obrero patronal? Ok. ¿Qué significa una representación obrero patronal? ¿Alguien tiene la respuesta? De los que no han participado. Sandra Vázquez, adelante, Sandra. ¿Quién tiene la respuesta? ¿Nadie? Bueno, nos vamos a ir a otras personas que no, que incluso ya participaron. A ver, Sandra, ¿no tienes la respuesta, Sandra? ¿Lo que significa una representación obrero patronal? No, no, no contesta. Maestra. A ver. ¿Ya me escucha? Ya, ya te oigo. Sí. El sindicato es para, creo, para proteger también a los empleados. Tiene también normas y el empleado tiene que pagar una cuota también para, para hacer válido el servicio. Bueno, una representación obrero patronal, y con esto estamos, ya prácticamente estamos en el cierre, significa que los trabajadores y los patrones, fíjense bien, en el principio de igualdad del que una de sus compañeras hablaba hace rato, significa que tanto los patrones como los trabajadores pueden tener representantes de los intereses que a cada uno le, pues que las autoridades laborales y en esa representación obrero patronal, sí, se genera precisamente la conciliación o la negociación de los intereses tanto de los trabajadores como de los patrones. Ya sabemos, sí, que la ley es protectora de los derechos de los trabajadores, pero también hay derechos de los patrones, ¿eh? También los patrones tienen derechos a que se les preste un trabajo de calidad, de con eficiencia, con puntualidad, a que no haya una especie como de deslealtad, a que no se transmita, por ejemplo, información de lo que se maneja en la empresa con otras empresas. O sea, hay una serie de obligaciones también del trabajador frente al patrón, no nada más del patrón frente al trabajador, es recíproco, ¿sí? Pero en eso consiste la representación obrero patronal. Un representante obrero, ¿sí? Representa a los trabajadores, obviamente, y los representantes patronales, ¿a quiénes? Pues a las empresas, ¿verdad? Bueno, si no, sí, Flor, adelante. Discúlpame, hay veces que uno tiene problemas aquí con el internet para subir los archivos. Me gustaría que considerara eso, maestra, porque el trabajo pasado me fue muy difícil de subirlo. Ok. Sí, por favor. A ver, para juntar. A ver, espérame un tantito, vamos con Flor primero, porque, a ver, Flor, tú estás planteando, porque no te entendí, ¿te escuché algo de un trabajo? Sí, no, no. Lo que pasa es que en la clase pasada son los problemas para juntar el archivo. Ok. De hecho, lo mandé por correo, por lo mismo, que no puede juntar un plazo. Ah, ok. Que se dé la opción para juntarse, ¿verdad? Sí. Ok. Tomamos nota de eso, Flor. Adelante, Laura. ¿Quieres hablar, Laura, o Alejandra? Sí. Este, es que yo anoté aquí lo que una que nos había dictado, que dice que de acuerdo a la ley federal del trabajo y conforme al artículo octavo de la propia ley, el trabajador es persona física o persona moral. Ok. Buen punto. Muy buen punto. El trabajador es una persona física o moral. O física o moral. Es física. Es física. ¿No puede ser una persona moral? Un trabajador. Bueno, qué bueno que lo tienen claro. Tú, Laura, ¿qué piensas de eso? Bueno, dice que el trabajador tiene que ser una persona física y el que presta, bueno, el que da el trabajo, sí puede ser una persona física o moral. Es correcto. Pero el trabajador es una persona física. O sea, no puede estar aquí una empresa, por ejemplo, prestando un servicio educativo a ustedes a través de la Universidad del Norte. No tiene que estar una persona física, en el caso de una servidora, ofreciendo el servicio educativo sobre el tema del derecho laboral. Eso, qué bueno que lo tienen claro. Sí, sí, sí lo tienen claro todos. Que un trabajador solamente puede ser una persona física que presta un servicio a una persona física o moral. ¿Verdad? Sí. Al revés. El patrón puede ser una persona física o moral. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Muy bien. Jóvenes, hasta aquí le vamos a dejar. Quiero que se relajen, se tranquilicen, respiren profundo. A las 4 de la tarde en punto, nos vemos solamente para que me registren la asistencia. Y ahí mismo, conectados en el Zoom, sin desconectarnos, les voy a mandar el examen. Y así conectados, ustedes van a contestarlo y me lo van a enviar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ok. Entonces, les agradezco muchísimo toda la atención, la presencia, la participación, la paciencia. Todo, 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 se los agradezco. Y estoy muy contenta de haber trabajado con ustedes, pero no me despido. Al rato nos vemos a las 4. Solamente ya para la evaluación, cerrar materia. Las calificaciones, yo se las voy a reportar al campus. Eso me lleva tiempo. Imagínense, yo tengo dos grupos grandes, de 60, 70 alumnos. Entonces, cuando alguien me escribe, a veces, o sea, no estoy al pendiente yo del celular. Hubo por ahí en otro grupo, alguien que dijo, es que no, contesto a la maestra. O sea, no es posible a una persona atender a 120. ¿Sí me explica? Estar al pendiente, no haría nada más que estar atendiendo mensajes. A ver, adelante. ¿Yo? ¿Quién quiere hablar? Ah, sí, profe. Sí, amigo. Yo, es que yo, yo sí contesté la pregunta del contrato colectivo del trabajo. Ok. Es que recuerdo que usted mencionó que no. Ah, no, sí, sí, te tomo en cuenta. Aunque, aquí, aunque se equivoquen, lo importante es que participen. ¿Sí? Porque eso le importará. Sí, usted viene la pregunta. Ok. Bien. Maestra. Mande. ¿Las calificaciones usted no las puede dar o solamente las va a reportar allá? Mira, yo, la verdad, no tengo mucho tiempo. O sea, yo dedico un tiempo para evaluar, para las tareas, los trabajos. Es un trabajo intenso, la verdad, ¿eh? Ustedes no están para saberlo, pero yo estoy hasta en la madrugada trabajando. Ya no me quedan fuerzas para dárselo a cada uno, a la calificación. Yo las mando directo y ya nada más cada uno ustedes pregunta. ¿Qué es de qué? En derecho laboral. 10. ¿Qué es de qué? En derecho laboral. Reprobaste. Pues ni modo, ¿verdad? No, nadie va a reprobar. Y menos porque ella ya estudiaba mucho. Mande, Nélida. Mande, Nélida. ¿Querías hablar, Nélida? Se le cortó. Bueno. Ok. Escríbelo, Nélida, si querías hablar y no puedes hablar. Por lo pronto, los espero a las 4 de la tarde, ¿sí? No con papel y pluma, sino con toda la actitud de pasar ese examen. Son 10 preguntas. Bien importante, no contesten en donde dice otro. Nada más son 4 respuestas y de ahí vas a escoger una. Ok. Ahorita las 4 se, ¿cómo te diré? Te unes a la reunión nada más para puro efecto de que te registres en la lista.